Difundimos a continuación el capítulo 4 del libro, El último Perón. Obra de debate histórico y doctrinario de Javier Garín. Escritor e historiador. Aporte a la discusión de una etapa fundamental de la historia argentina y latinoamericana. Capítulo 4. La supuesta decadencia mental además del mito del viejo facho se han difundido otros con idéntica finalidad. Se dice, por ejemplo, Perón estaba gaga. Con este mito se pretende explicar médicamente una supuesta decadencia ideológica y política. Perón, en su último gobierno, era un hombre anciano, octogenario, según afirma Galasso, había nacido dos años antes de lo que figuraba en su partida de nacimiento. Aunque de físico robusto por la práctica de numerosos deportes, tenía serios problemas de salud, habiendo padecido un infarto en España en 1971 o 1972, lo cual fue ocultado incluso a sus médicos argentinos, doctores Tayana y Cosio. Era un antecedente muy importante y totalmente ignorado por nosotros, refiere Tayana sin disimular su asombro al enterarse tiempo después. No se olvide, escribe Perón en cierta oportunidad a Cámpora, que, a pesar de las apariencias, llevo sobre mis espaldas muchos y muy cargados años. Antes había manifestado a Paladino, para justificar su negativa a aceptar una candidatura, si soy presidente, me muero en seis meses. Durante la campaña electoral de Cámpora, Perón debió modificar sus planes de gira internacional y someterse a una intervención por pólipos intestinales. En marzo de 1973 Aval Medina lo encontró muy desmejorado, no queriendo mantener reuniones políticas mayores a las dos horas y sobre el final de las mismas se lo nota cansado. Ya de regreso definitivo en Argentina, sufre una isquemia coronaria bastante grave el 26 de junio de 1973, por lo cual Tayana y Cosio proponen una guardia médica permanente, a lo que se opone López Rega, quien oficiaba de enfermero improvisado y encontraba en esos servicios una fuente de poder. El 5 de julio sufre una insuficiencia ventricular con principio de edema agudo de pulmón. En agosto, poco antes de aceptar la candidatura presidencial, pide un chequeo general, y Cosio y Tayana le dicen que no está en condiciones de afrontar el trabajo de un presidente sin riesgo grave y debe disminuir sus actividades debido a sus problemas cardíacos e intestinales. En noviembre, luego de una semana agotadora con discursos y un viaje a Montevideo, sufre un edema pulmonar y es asistido de urgencia por un médico vecino a su residencia, quien le salva la vida. El 1 de enero de 1974 sufre trastornos cardiocirculatorios de importancia que persisten hasta el 10 de enero. Es entonces cuando ambos médicos personales deciden explicar a todo el gabinete el grave estado de salud, pronosticando una sobrevida no mayor a seis u ocho meses, ante la sonrisa escéptica de López Rega, quien pretendía mantenerlo sano con poderes esotéricos. El 14 de enero llega de España el antiguo médico de cabecera, Dr. Flores Tazcón, quien coincide con los sombríos vaticinios, lo mismo que, poco después, el Dr. Antonio Puigbert. El 6 de junio de 1974 emprende un viaje de cortesía al Paraguay que precipita su declinación, pues al regresar, según Raúl Matera, presentaba un cuadro gripal con complicación cardíaco-pulmonar. El 15 de junio, luego de atravesar una seria crisis política que casi lo lleva a presentar la renuncia, expresa dolores precordiales, y su situación comienza a agravarse lenta pero irreversiblemente, aumentando los dolores y la arritmia hasta que el día 28 de junio sobreviene un edema agudo de pulmón y un nuevo infarto cardíaco que lo obliga a delegar el mando al día siguiente. Es el comienzo del fin que acaecerá poco después, tal como le habían pronosticado. Pese a este breve racconto, no estaba Gagán y mucho menos, y solo en sus últimos momentos de vida parece haber visto nublado su juicio. Según Aval Medina, antes de marzo de 1973 solía llevar un ritmo de trabajo con reuniones de días completos, y en los años 1971, 1972 y 1973 no observó en él el menor síntoma de senilidad. Sus fuerzas físicas menguantes le impidieron luego desplegar la hiperactividad de otros tiempos, y lo obligaron a confesar más de una vez, ante el acoso inmisericorde de propios y extraños, estoy muy cansado, querría estar allá en mi casa de Madrid. Sin embargo, ello no había oscurecido la lucidez de su comprensión analítica, como bien testimonio italiana, aún en los últimos tiempos, intelectualmente estaba brillante. Conservaba su memoria, su raciocinio, intactos, como en sus mejores épocas. Creo que Perón no fue engañado nunca, dijo T.A.I.A.N.A., porque él tenía su intelectualidad perfectamente intacta, nítida. Sin embargo, con su deterioro físico comenzó a haber un abismo entre su esfera intelectiva y su esfera volitiva, afectada por las dificultades físicas en aumento, la fatiga, la creciente dependencia física y emocional respecto de terceros y todos los inconvenientes derivados de la edad avanzada y el deterioro cardíaco. Perón había intentado fundamentar el impulso y espacio de poder relevante dado a la juventud dentro del movimiento nacional en circunstancias biológicas y emocionales. Soy un hombre viejo, y con los años hay algo en la cabeza que se marchita y algo en el corazón que se intimida, señalaba. Decía que era el tiempo de abrir paso gradualmente a los jóvenes, y que otros y no él debían tomar las riendas. Se reservaba el papel de conductor estratégico e insistentemente aseguró, durante la campaña electoral y el gobierno de Cámpora, que era su deseo dedicarse a realizar viajes y contactos para promover la unidad latinoamericana y los lazos con el tercer mundo. Episodios graves que luego examinaremos lo obligaron a cambiar de parecer y a asumir en persona la conducción del gobierno, aún sabiendo que ello le significaría, tal como reiteradamente le señalaran sus médicos, adelantar la muerte. Al regresar a Argentina y embarcarse en un nuevo gobierno, Perón intentaba brindar su último servicio a la patria, no por ambición, sino por necesidad histórica. Yo pensaba realmente no participar en este gobierno. Han sido solo circunstancias especiales que se han presentado las que me han obligado a asumir el gobierno, por imposición de una masa popular a la cual no se puede decir que no. Yo deseaba quedar libre para viajar por toda Latinoamérica cumpliendo una misión de acercamiento entre nuestros países y también preparando acuerdos. Las tareas de gobierno son ahora aquí muy pesadas, confía en un reportaje durante la visita de Omar Torrijos. Así lo corrobora Vicente Solano Lima, Perón me había dicho que él definitivamente no tenía intenciones de ser presidente, que su salud no se lo permitía, en lugar de esto, él planeaba dejar a Cámpora administrar el país, mientras su rol podría ser el de un viejo estadista, dedicarse especialmente a asuntos hemisféricos y, promover la integración latinoamericana. Lejos de la leyenda de la senilidad instaurada, son unánimes los testimonios acerca de su lucidez, y no pocos quienes consideran que Perón había unido a su excepcional inteligencia una profunda reflexión, alcanzando en aquellos momentos su mayor sabiduría política. Sea por cálculo y táctica política, o por convicción profunda, se esforzaba por superar los sectarismos, procuraba universalizar su visión, se enfocaba en cuestiones de trascendencia ecuménica, se mostraba capaz de superar antiguos resentimientos y veía las cosas desde una perspectiva general. Soy un león herbívoro, un militar pacifista, explicaba. Vuelvo desencarnado, sostenía. Llamaba a la pacificación y la unión nacional para afrontar las tareas de liberación. Y reemplazaba un viejo y sectario apotegma de las veinte verdades justicialistas por el célebre para un argentino no hay nada mejor que otro argentino. Pedía dejar a un lado los asuntos pequeños y gallináceos. Este juego de enanos que se ha dado en muchas oportunidades tenemos que abandonarlo, exhortaba. En el curso de este libro expondremos muchas de las ideas que Perón maduró en sus últimos tiempos, demostrativas de que, pese a su natural declinación biológica, distaba enormemente de padecer obnubilación. Ello no impidió que se volviera paulatinamente más dependiente de quienes lo rodeaban, en especial de su esposa Isabel y de su secretario ministro enfermero José López Rega, conforme expresa Tayana, citado más arriba, influyendo esta dependencia, según algunos testigos, en muchas de sus decisiones menos afortunadas. Fin del capítulo 4 del libro El último Perón, obra de Javier Garín.